Y... ¿Qué pasa todos? Se intenta venir a hacer un nuevo vídeo de Guías 5 Este va a ser mi adiós Entre comillas, medio definitivo a este juego Y bueno, pues quería Hacer un vídeo, ya que Hoy es ya 21 Casi 24, que dan 32 minutos, no Si, 32 minutos para que sea Y el 24 De la noche buena y todo lo demás Así que nada, pues Un resumen un poco así Sencillito Guías 5, la verdad, es el juego Con el que me empecé Medianamente serio en Youtube Gracias a él, he conseguido Bueno, pues, he conseguido suscriptores Que tengo más o menos ahora, mil y pico Mil ochocientos, casi dos mil Pero ya llega un momento que, bueno, pues ya sabéis Cómo fue la historia de Guías 5 Que al principio todo muy bien Hubo unos fallos Luego, entre que la comunidad Hacía ciertas cosas Luego, los desarrolladores Bueno, The Coalition También hacía otras Pues el juego como que se fue Un poco medio abandonando, ¿no? Luego es cierto que con la operación Creo que fue la operación 5 o así Que metieron el Que metieron, ¿cómo se llamaba el? ¿Cómo se llama esto, tú? La expansión de la campaña y demás Hubo gente que volvió bastante Pero es cierto que la comunidad Como que nunca ha estado del todo contenta Con este juego Yo me incluyo, ¿vale? O sea, yo siempre he criticado He criticado al juego este Vamos, ese que salió casi Y con Halo Infinite Me pasa un poco más o menos lo mismo Pero es que No sé, ya si queréis Haré un vídeo sobre Halo Infinite Pero bueno Y nada, pues quería despedirme Y qué mejor forma que despedirse Jugando O sea, y un poquito De Snipers Bueno La última Última partida de Snipers Seguiré jugando Guiars, ¿eh? Obviamente En plan, cuando rollo Me aburra o cosas de esas Seguiré jugando Guiars Y luego también Seguiré subiendo guiars Si es que sacan algo Medianamente interesante, ¿no? Que por ejemplo sacan A ver, no creo que saquen nada, ¿no? Pero que anuncian algo Referente a lo que es guiars ¿Vale? O sea, la saga La saga guiars Pues Eso sí que lo anunciaré O sea, sí, me refiero Sí que lo Sí que lo subiré Mira, una Dos Me está esperando una Uy, qué horror Entonces Eso sí que lo anunciaré Y todo lo demás ¿Vale? Así que por eso no os preocupéis Y si hay noticias Yo qué sé Que pasa algo Que de Coalición Se va a dejar guiars Pa' siempre Hice de Una empresa Pues a Yo qué sé A otro Pues también lo subiré ¿Vale? Así que por eso no os preocupéis Y pues nada También tenía pensado Hacer un vídeo Ya que se está acabando Todo esto de guiars De un vídeo diciendo Todo lo que me he gastado En skins exclusivas ¿Vale? Exclusivas digo Por ejemplo La skin de Lancer De O sea, bueno La skin de Razer Para la Lancer O O cosas por el estilo ¿Vale? Que creo que hay bastante Pasta metida en el juego No sé si Vosotros os haréis una idea Los suscriptores A lo mejor algunos sí Porque me Me ha visto jugar con ello Y eso Pero Pero bueno Y seguramente este vídeo Lo estaréis viendo el 24 Bueno, para mí es 24 ya casi Y nada Pues Espero que a vosotros también Guiar os haya gustado Es cierto que Podría haber sido un gran juego ¿Vale? Obviamente Por ejemplo El modo escape Yo creo que tenía muchísimo potencial Pero no sé No sé qué No sé qué hizo De coalition O sea Realmente con el modo escape ¿Vale? O sea No sé lo que hizo Pero bueno Más o menos Ahí quedó el modo escape Se centraron en Orda Y el multijugador Y El multijugador Pues bueno Se centraron mucho En hacer cambios Centrados En los pro players ¿Vale? O sea En los eSports Y todo lo demás Que alguna comunidad sí Que otra Bueno Pues también Pero bueno En fin ¿Qué se va a decir? ¿No? Cada juego tiene sus cosillas No No viene nadie Tío Me estoy cagando De una manera increíble Tío Este tío El de PC Que te conozco Bro Te conozco Que eres de PC ¡Loco! No Soy buenísimo Todavía tengo Igual Vamos Mira Increíble Yo iba para ese Yo iba para Optic Optic Gaming Se lo sé Se lo sé Vamos Vamos para atrás Por esto Continuo Hola Que salto Somos Tres contra cinco Y estamos ganando La verdad Que también O sea No es raro Ser menos Y ganar En Snipers No es raro Pero 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 ¿Había nada? ¿Había nada por ahí? Había uno ahí Que para Llevan todos Ah no Llevan tres Snipers Vale 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 Y bueno Si estáis viendo el vídeo Vídeos de Hala Infinitar Lo que pasa Que es que no sé Ya me ha pasado En el juego Yo creo que lo he puesto Tan 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 Lo puse Antes de salir Tan 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 arriba Tío Que al principio Estaba muy bien Estaba muy guapo Y todo lo demás Pero no sé Que me ha pasado Como que he perdido He perdido un poco Como es Lo que viene siendo Hostia Vale ¿Qué es lo que pasa ahí? Te estoy viendo Mierda Bueno Aquí hay nadie Pero haciendo Las suyas Tú Uy Hostia Tú Don delegado Tío Hola Tú Una increíble Que remonta Venga No Que remonta Venga Un blind Un blind Un blind Uy Increíble Tú No Bueno Bueno Relájate ¿No? Ahí va Un blind Tú Un blind Un blind Buah Increíble Tú No 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 me dejan Hacer un blind Es más gente Venga Por cierto Si queréis Si queréis que haga el vídeo De lo de cuánto me he gastado Dejadlo en los comentarios Y yo lo hago Encantado A ver No sé si llega a los Bueno no lo quiero decir Porque si no se pierde la magia del vídeo ¿No? Pero sí Basta Más de cienes Bueno sin contar el juego Obviamente No se sin contar el juego Dejadlo en los comentarios No se pierde Si no me va a matar No se pierde No se pierde Bueno, me gusta navegador Pues nada, regresamos a ver el vídeo Será así, dejadme un like y suscribiros Para más vídeos, no de guillars Pero de halo o de forza Y nos vemos en la siguiente Era increíble